Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur de Chihuahua En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeo Así se lleva México en el sur de Chihuahua Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Como a contemplar el mar Caribe Como un buen sarapes de Salpillo Como un buen sarapes de Saltillo Como un buen sarapes de Saltillo Como bienvenida en Veracruz Con la emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!